Algún día tenemos juntos patrón, tú y yo solitos Y este es el homenaje muy especial para ti Carlos Ramírez Centeno, arriba en el cielo Para ti patrón Dalo José, José Luis, Digo Sonse, Chicha y Barrio Amo, Chicha, métete un tiro, Chicha Para Pablo y su amor, Pamela, con mucho cariño Pú y China, Chapu Balecita Salazar Tómale, tómale Tómale la presión Me dijo así cuando la vi Me dice que te quiere Decía verte una vez más Que olvide ya lo pasado Que no te hagas su brima Lo nuestro se ha terminado Por ser chica presumida Por ser chica presumida Que olvide ya lo pasado Que no te hagas su brima Lo nuestro se ha terminado Por ser chica presumida Por ser chica presumida ¡Eso, Salcedo! ¡Pasa con la cadena, Salcedo! ¡Motumbe! ¡Partí! Presumida, deja de robar de amor Te jugaste con mi corazón Presumida, no, no te da perdón Pero el tiempo, presumida, presumida Presumida, deja de robar de amor Te doy el parte con mi corazón Presumida, no, no te da perdón Todo el tiempo presumida, presumida Presumida, presumida, presumida Presumida, presumida, presumida La presumida, la presumida La presumida, la presumida La presumida Maldito, 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 maldito Maldito, maldito, maldito Maldito, maldito Oye amor, acércate, que te necesito Oye amor, acércate, que soy solito Me gusta mi voz, que te da el amor, tu tierno cariño Yo te abrazaré, tu primera vez, te juro que me siento un niño Oye amor, acércate, que te necesito Oye amor, acércate, que estoy solito Me gusta mi voz, que te da el amor, tu tierno cariño Yo te besaré, tu primera vez, te juro que me siento un niño Oye amor, acércate, que soy solito Yo te besaré, tu primera vez, te juro que me siento un niño Mono, 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 salió el cantor rey Mono, 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 ahí va El cachorro, monito, monito, monito Monito Hace tiempo, hace tiempo que te llevo en mi corazón Como regalo, confesco, mira cariño A cambio que tú me des, tú no seas amor Hace tiempo quiero decirte que te quiero Hace tiempo, coco No, coco, hace tiempo quiero decirte Coco Que vengas al tono, allá Coco, coco Coco, llegaste, llegaste, llegaste Coco, coco, hace tiempo que no Hace tiempo, hace tiempo quiero decirte que te quiero Hace tiempo que te llevo en mi corazón Como regalo, confesco, mira cariño Y a cambio que tú me des, tú no seas amor Los días pasaran, los meses pasaran, los meses pasaran Los años pasaran, los años pasaran, pero mi amor no me olvidarán Para la china en su búho Búho, búho, búho Fue la búho, búho Mono, 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 mono Para tiño Chiquisur Oye, tiño Como si fuera ayer, Chiquisur Para Chamito Para Chamo de Cielo Muy buen amigo Gloria Chiquisur Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas las paredes y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas las paredes y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas las paredes y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas las paredes y en la noche Sueño contigo Siete días Solo piso en tu amor Mono, siete noches Ya no puedo ni dormir pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Siete días Solo piso en tu amor No, no, no Llega el día Llega la noche, llega el día, llega la noche La paso pensando, pensando, pensando en ti Pensando, pensando, pensando en ti Pensando, pensando, pensando en ti De todos los días, tu vara es mi sol Y ahora Salcedo, la mula motupe, Moncho Moncho, Salcedo Mula motupe, Nacho Nachito y Gaby Métese lima Tranquilo, sí Para el niño Sabrito, Marco Inca Como si fuera ayer Como si fuera ayer, Nacho Llenos, oye, ney Como quieres que te recuerde Si todavía te quiero Tus ojos me abrojaré De nada estoy A quererte Oh, como Llenos, Llenos y Anet Llenos y Llenos La gente no puede rebarcar Como quieres que no te recuerde Llegó Fito, llegó Fito Chito, tal vez te quiero yo Tú, sojo del brujaro Condenado estoy A quererte ¡Oh! ¡Sarseo! ¡Cuanto Bichu! ¡Vaculo Motupe! Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado, mi cielo Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Coco Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado, mi cielo Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Tiene que levantar su cuidado La Marina Yadi Y sus carapitas Oye Y Matiles Para Brujo Y Luzca La gente del planeta Tranquilo, sí Así como eso Pronto, pronto Y Matiles en planeta Para Naomi Fonsi Jr Naomi El dedero Quiero saludar Con mucho cariño Para mi gran amigo El hijo de Un gran maestro Gran músico También gran sonidista